¡Suscríbete! Sí, ya sabemos cuál es, no sé qué Y pues ya, según se había acabado la magia Pero no, sobrinos, resulta que hoy ya salió la información oficial Y no es ese dragón esqueleto con una bomba Sí son dragones esqueleto, pero no Es el de la bomba Probablemente ya lo vieron con algunos creadores Como Witsa, como Orange Juice, o lo que sea Pero bueno, yo quise hacer mi propio video Así que espero que lo disfruten, sobrinos Antes de comenzar, los invito a que se suscriban Ya lo hicieron, ¿ok? Y una vez que lo han hecho, pues vamos a ver directamente la carta Vamos a ver primero este, que es el diseño general El diseño general de la carta Digamos que, pues sí, ¿no? La miniatura o el arte que aparece cuando ves la información completa de la carta Y pues la sorpresa es que no es un dragón con bomba Son dos dragones, sin bomba, ¿no? Sin bomba, pero dos dragones Está bastante, bastante interesante En lo particular, el diseño a mí me ha encantado O sea, se me hace de los diseños más, más bonitos Para empezar, yo soy fan de los dragones, ¿no? Entonces quizá mi opinión esté un poquito sesgada, ¿no? Pero a mí me encantan los dragones Y creo yo que esta carta Es, es, es bellísima, sobrinos Es bellísima, a mí me gusta mucho esta nueva carta Y bueno, ahora sí vamos a ver un poquito de De sus estadísticas de este lado Vamos a ver un poquito de sus estadísticas Es una carta de calidad común Es una carta con costo de elixir de 4 Es una carta que muere con bola de fuego Es una carta que si enfrentas frente a frente a un dragón infernal Va a dejar al dragón infernal Apenas con un pelito ahí de tiro y de vida Si enfrentas a un dragón eléctrico Lo va a liquidar Van a morir todos al mismo tiempo Tanto el eléctrico como estos Van a morir si los agarras Si los enfrentas pues en solitario, ¿no? Sin apoyo de nadie Si llegan solitos a tu torre Te van a quitar casi mil puntos Están bien, están bien La verdad es que están bastante buenos Están bastante fuertes Por un costo de 4 está bien Sin embargo, vale la pena mencionar Algo muy importante, sobrinos Que por si alguien no ha visto El video de los creadores que tienen la developer Creo que vale la pena mencionarlo Y es que estas que estamos viendo No necesariamente son las estadísticas finales ¿Ok? No necesariamente son las estadísticas finales ¿Por qué? Pues bueno, resulta Explicaba Whitsack Vi su video antes de hacer el mío Pues resulta que Por primera vez en la historia de Supercell Va a escuchar Con mucha atención a la comunidad Para balancear la carta Antes de que sea lanzada ¿Ok? Esta carta sale el próximo 5 de junio ¿Ok? 5 de junio Pero tú puedes ir en este momento Al video de Whitsack O me imagino que, no sé De Orange Juice No sé quién más lo haya sacado Gente que tiene la developer Pero no Tú puedes ir a sus redes sociales Perdón Y comentarles Explicarles Qué cambios te gustaría ver en la carta Yo desgraciadamente Aquí no les voy a poder mostrar las sinergias No la puedo utilizar Y es difícil Aunque la pudiera utilizar Sería Pues una Contra mí mismo O no sé Hasta que no se juegue en Ladder O en un desafío O sea Jugadores reales Que no la utilicen No vamos a saber Exactamente su funcionalidad Eso pasa siempre Que saca una nueva carta Pero bueno Con lo que más o menos Les puedo platicar Y con lo que pueden ver En los gameplays De los creadores Que tiene la developer Ustedes pueden sugerir No, no, no 4 está muy caro Hazlo de 3 O 4 está muy barato Súbele a 5 O no Que no sean 2 dragones Que sea nada más 1 Y que cueste menos O que sean 3 dragones O que haga más daño O que pegue de más lejos O que no pegue de tan lejos O lo que sea ¿No? Lo que sea Tú puedes revisarla Tú puedes analizar Un poquito Lo que compartieron los creadores Y dar tus sugerencias De cómo debería ser lanzada la carta Supercell O bueno Los creadores Le van a hacer llegar Esta información A Supercell Y posteriormente Supercell Hará algunos balances Para que la carta salga Pues al gusto De la comunidad Digamos Es un arma de doble filo ¿No? Porque luego la gente No es tan experta O luego Lo que opinen La mayoría No necesariamente Es lo mejor Para el juego Entonces bueno Vamos a ver Qué tal sale La gente se queja mucho De que luego Supercell No escucha De que saca cartas O muy inútiles O muy OP Así que en este caso Pues está dejando La responsabilidad de este lado Quizá lo hace Para que nos demos cuenta De que no está tan fácil Sacar una carta Bien balanceada Desde el día uno Pero bueno No está de la oportunidad Así que creo que hay que tomarla Hay que aprovecharla ¿No? Por lo pronto Pues esto es lo que sabemos Esto es lo que sabemos Esta es la carta Estas van a ser Sus Tentativamente Sus estadísticas La rareza Sí Quiero creer que no cambiaría ¿No? Rareza común ¿No? Quiero creer que eso sí No se lo van a cambiar Yo esperaba que fuera un poquito Más alta la rareza No sé por qué Pero bueno Pues me gusta ¿No? Me gusta la carta La ventaja que sea común Es que la vamos a maxear Relativamente rápido Y bueno Pues toca esperar Al 5 de junio Para que la podamos jugar Ya de verdad Hacer un video Probándola Y tener una opinión final De su poder ¿No? Por lo pronto Pues aquí está Sobrinos la información Que ya conocemos La información Que ya está circulando La información Que ya está confirmada Que ya es oficial Así que déjenme Sus impresiones Aquí en los comentarios Del video Otra vez una disculpa Que no puedo traer Pues un videíto Un gameplay o algo Pero no tengo manera ¿No? Yo no tengo la developer Espero algún día tenerla Por lo pronto Pues espero que les haya servido Que les haya gustado Si es así No olviden dejarme su like Y los veo en el próximo video ¿Vale? Sobrinos Gracias 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 Y adiós